Bebé, perdón Si te hago creer que no importa lo que me dices Pero yo pensé que había sanado cicatrices No fue tu culpa, yo no elijo a quien querer Pero es normal porque no es el primero que me ilusiona Pero ya no importa porque eso me pasa Por entregarte todo, aquí te doy la cara Y eso tú lo sabes, pero hablando claro Yo no estoy pa' nadie Tú me hacías sentir diferente Algo especial, algo que se siente Un niño con el cora canta, nunca miente Un poco loca, pero contigo me arriesgo No son tu culpa, sin seguridades Todo es mi culpa que no sepa expresarme Cuando tú quieras, puedes llamarme Estoy medio triste Bebé, pero casi tuvimos algo No fuimos nada, eres como esa disquera Me dio la cara que me dio release Fue un tema que te gusta que no va a salir Sé que tú me vas a pensar Pero espero que encuentres a alguien mejor Y todo el mar de besos no te puedo dar Tú bien me dijiste no involucres corazón Sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con otra ya que no es como yo Y todo el mar de besos no te puedo dar Tú bien me dijiste no involucres corazón Eh, 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 eh Gracias por ver el video